Bienvenidos a La Locura, tercer enfrentamiento de Proyecto 10. Se sube al escenario por tercera vez en el Bingo San Martín. Hoy se enfrenta a su oponente, Kino Folimpus, que es un luchador de trayectoria. Por ahora, por el momento, hasta que tome un poco más de coraje, hasta que vea lo que es el cuadrilátero, va a seguir atacando con 5 series de 10 ataques, que van a ir de menor a mayor, y en forma ordenada hasta terminar con la máxima apuesta. Ya la ponemos en 50 centavos el valor del crédito. Y pasamos a mostrarle el ataque que será. 10 ataques de 50 créditos, 10 de 100 créditos, 10 de 150, 10 de 250, y nos retiramos con 10 de 500, terminando la apuesta máxima. Por el momento, para esta pelea, van a haber 4.000 pesos. 10 de 500.000 pesos. 10 de 300.000 pesos. Y comienza el enfrentamiento Primer tiro De 25 pesos Primer tiro Primer tiro Primer tiro En 25 pesos Vamos a pasar a la segunda serie De 50 pesos Primer tiro Primer tiro Ya vamos con la tercera serie De 75 pesos Por el momento Está atacando y nuestro luchador No está respondiendo bien Ya vamos a comenzar la cuarta serie De 125 pesos A ver si atacando A ver si atacando más fuerte Nos piden Dos Dos Nos ataques, pero como les dije Y que se suscriban Y que se suscriban para ver su próximo combate Proyecto 10 Proyecto 10